La delincuencia no se detiene ni en Semana Santa. En pleno Viernes Santo cayó Barrabás. Usted tiene que saber, si es delincuente, que si lo atrapan en Viernes Santo, Barrabás va a ser su chapa. Es así todos los años. Delincuente este que le arrebató el celular a un joven en medio de una fiesta. Lo indignante es que el criminal pidió respeto por, según él, sudar la gota gorda. Él decía que trabajaba para mantener a su familia robando celulares. Un teléfono celular. Ahí se encuentra en la gravedad. Acorralado. Lamenta su mala suerte y en plena intervención dice que roba celulares por su hijo hospitalizado. Sin embargo, poco después, mostró el peor de sus rostros. El trabajo identifica las cosas. Ah, sí. O sea, tu trabajo es robar. Orgulloso de tu trabajo. Robar para ti es tu trabajo, ¿no? Robar para ti es tu trabajo. ¿Cómo lo escucha? Quien santifica el hurto es conocido como Barrabás. Cayó en pleno Viernes Santo tras arrebatarle el celular a una joven en Atocongo y sin descaro alguno. Enaltece su mala maña destacando su ilícito. La realidad se respeta, ¿no? Ah, la realidad. O sea, te tengo que respetar a ti, delincuente ratero, por robar. ¿Por qué tienes malo, amigo? Ah, no tiene nada malo, ¿verdad? El trabajo identifica a la persona. Claro. Todo trabajamos en esta vida. Así es. Claro. Y con lo coro también sudo. Sin sangre en la cara. Este barrabás que tiene denuncias desde el 2011 pide respeto por sudar la gota gorda al escapar del brazo policial. Llegó a San Juan de Miraflores por una fiesta, pero la tentación en Viernes Santo pudo con él. No viene una fiesta, pero no firme nada. Para no perder la costumbre, pero bueno. Ah, no, qué viejo. Si se pierde, se gana. Es un caballero. Así es. Perfecto. ¿Tú quieres malo, viejo? Perfecto. Sorratero, frío. Se ha capturado a Miguel Ángel Almendra Fakasi, alias Barrabás, un sujeto que sube a los empresas de transporte, visualiza a su víctima y le arrebata en su lugar para darse la puerta. Barrabás fue conducido a la dependencia policial para cumplir penitencia. Esta vez los agraviados esperan que no sea liberado como el personaje bíblico.